Hola, mi nombre es Marisela y sean bienvenidos a un nuevo video En el vlog de hoy lo estaré grabando, estaremos yendo a un lugar a plantar árboles Entonces nada, estaré grabando eso y que se yo, las actividades que estaremos haciendo para allá Y nada, acompáñenme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es esto? Yo sé que es una zona franca, en Santiago María Ignacio Gracias por ver el video 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 Y yo le doy el video las notificaciones y las notificaciones que son piensas ya nos vamos ya nos vamos suscribanse a mi canal por favor porque no le voy a dar payola en balde el pan es de mujer es coctel pero le falta alcohol bueno ya llegamos a la universidad hasta ahí fue todo gracias por acompañarme en este video y espero que haya gustado esta actividad de plantar árboles que fue realizada en la zona franca de aquí de santiago para una reformación de un parque industrial que ellos quieren hacer y nos invitaron a la universidad para participar en esa reforestación que ellos hicieron y nada hasta aquí el video de hoy no se olviden de darle like al video si les gustó suscribirse en el botón que está ahí abajo y activar la campanita para que youtube le avise cada vez que suba un nuevo vídeo no se olviden de compartir mi contenido con todos sus amigos familiares para ello tener mucho más alcance saben que los quiero mucho un beso enorme muah bye